¡Baila los titos, salada! ¿La tenéis controlado? ¡Vamos a repetirlo nada más! ¡Baila los titos, morena! ¿Vosotros? ¡Baila los titos, salada! ¡Quién acabando los titos! ¡Empezaremos las habas! A ver, vosotros solos, una, dos y tres. Os habéis perdido, pero bueno, ya venga, conmigo. ¡Baila los titos, morena! ¡Baila los titos, salada! ¡Quién acabando los titos! ¡Empezaremos las habas! ¡Pues venga, que ahora nos escucha, Yecla! ¡Baila los titos, morena! ¡Baila los titos, salada! ¡Baila los titos, salada! ¡Venga, que en acabando los titos! ¡Empezaremos las habas! ¡Venga, otra vez! ¡Baila los titos, morena! ¡Baila los titos, salada! ¡Venga, acabando los titos! ¡Venga, y con palma! ¡Baila los titos, morena! ¡Baila los titos, salada! ¡Empezaremos las habas! ¡Una vez más! ¡Estrenguemos juntos! ¡Baila los titos, morena! ¡Baila los titos, salada! ¡Que en acabando los titos! ¡Empezaremos las habas! ¡Eso es! ¡Arriba, tecla! ¡Eso es! ¡Empezaremos las habas! ¡Baila los titos, morena! ¡Que en acabando los titos! ¡Empezaremos las habas! ¡Así se hace! ¡Vamos, otra vez! ¡Baila los titos, morena! ¡Baila los titos, salada! ¡Que en acabando los titos! ¡Empezaremos las habas! ¡Qué bonito llegar! ¡Eso es! ¡Baila los titos, morena! ¡Baila los titos, morena! ¡Baila los titos, salada! ¡Que en acabando los titos! ¡Empezaremos las habas! ¡Venga, que se escucha hasta el umbrales! ¡Baila los titos, morena! ¡Baila los titos, salada! ¡Que en acabando los titos! ¡Gracias! ¡Baila los titos, morena! ¡Baila los titos, salada! Una más Baila los títulos morena Baila los títulos al agua Que en acabando los títulos Empezaremos la sapa ¡Hala, que bien la habéis hecho! Porque había un montón de juegos de corro Entonces esta canción dice así Vosotros cantáis el estribillo Yo canto las estrofas Y todo junto al estribillo El estribillo dice así Os la enseño Con letra y la repetid Porque si no os vais a perder A Rion tira del cordón A Rion tira del cordón A Rion tira del cordón Y ahora espera A Rion tira del cordón si vas a la Italia A Rion tira del cordón Y ahora ¿Dónde vas amor mío? A hacer un corazoncito así Los peques un corazoncito De amor mío ¿Dónde vas amor mío? Que yo no vaya Por cierto Los pequeños Es espectacular esta noche Esta primera fila me encanta Los que estáis un poquito ¿Estáis ahí? Hola Buenas noches Bueno Los que están Más de más para atrás Están de botellón Seguimos Repetimos A Rion tira del cordón si vas a la Italia Están con los que no quieren hablar ¿Dónde vas a dormir? Es que ya es la hora de la pastilla Que yo no vaya Muy bien Y ahora nos vamos a ir a Valencia ¿Quién ha ido a Valencia alguna vez? ¿Habéis ido a Valencia? Pues ahora nos vamos a ir a Valencia Dice A Rion tira del cordón Si vas a Valencia ¿Dónde vas amor mío? Sin mi licencia Muy bonito Me encanta este coro que tengo Repetimos todo junto A Rion tira del cordón si vas a la Italia ¿Dónde vas amor mío? Que yo no vaya La mamá también puede cantar Buenas noches Puedes cantar también con nosotros Que tiene un niño o una niña Niña, ¿no? Es que no veo bien Que canta muy bien Canta con nosotros A Rion tira del cordón si vas a Valencia Venga ese coro ¿Dónde vas amor mío? Sin mi licencia Muy bien Y ahora con la melodía Dice A Rion tira del cordón Si vas a la Italia Vosotros A Rion tira del cordón Si vas a la Italia ¿Dónde vas amor mío? Que yo no vaya ¿Dónde vas amor mío? Que yo no vaya Ahora Valencia A Rion tira del cordón Si vas a Valencia ¿Dónde vas amor mío? Sin mi licencia Que bonito Que bonito Una vez más este coro Y este en el estribillo Lo cantamos A Rion tira del cordón Si vas a la Italia ¿Dónde vas amor mío? Que yo no vaya A Rion tira del cordón Si vas a Valencia El amor mío El corazoncito ¿Dónde vas amor mío? Sin mi licencia Que bonito Vaya coro más guay Tanto vestido blanco Tanta parola Y el puchero A la lumbre Con agua sol Tanta medio calada Tanto chapines Y el padre Sin sombrero Ni calcetín El estribillo Ahora A Rion tira del cordón Si vas a la Italia ¿Dónde vas amor mío? Que yo no vaya A Valencia Ahora A Rion tira del cordón Si vas a Valencia ¿Dónde vas amor mío? Sin mi licencia Llevan los señoritos En el zapato Un letrero que dice No tengo un cuarto Tanta media calada Tanto chapines Y el padre ¿Dónde vas amor mío? Que yo no vaya A Rion Tirada del cordón Eso es ¿Dónde vas amor mío? Sin mi licencia ¿Dónde vas amor mío? A Rion Que bien lo estáis haciendo Lo están haciendo muy bien ¿A que sí? ¿Les damos el aprobado? A ver otra más A ver si aprobamos A Rion A Rion Tira del cordón Si vas a la Italia A Rion Tira del cordón Si vas a Valencia Tira del cordón ¿Dónde vas? Tira del cordón A Rion A Rion ¿Dónde vas amor mío? ¿Sin mi licencia? ¿Dónde vas amor mío? ¿Qué bien lo estáis haciendo? Tira del cordón Si vas a Valencia ¡Qué bonito! ¿Dónde vas amor mío? Que yo no vaya ¿Dónde vas amor mío? Tira del cordón Si vas a Valencia ¿Dónde vas, amor mío, sin mi licencia? A Rijón, tira de cordón si vas a la Italia ¿Dónde vas, amor mío, que yo no vaya? A Rijón, tira de cordón si vas a Valencia ¿Dónde vas, amor mío, sin mi licencia? ¡Bravo! A Rijón, tira de cordón, tira de cordón, tira de cordón, tira de cordón.